Gracias por estar acá, gracias al gobierno de San Carlos, a todos por la ayuda que nos dan, sin ellos y sin la gente que está detrás, yo soy solo la cara visible por ahora, por acá, pero agradecerles a todos ellos que están ayudando, que dan un poco de su tiempo para que esto no muera. O sea, uno lo hace del corazón, lo que siente, no es fácil a veces, no ayuda mucho, por ahí no hay mucha gente, pero le quiero dar las gracias a todos, a todos y a los que ya no están, que fueron la base de todo esto y van a seguir estando siempre, desde su lugarcito, mirándonos y dándonos fuerza para que esto no muera. Muchas gracias a todos y que pasen un muy lindo día. ¡Gracias!